Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews for All y bienvenidos a Los Ángeles, California. Qué bonito. Welcome to the E3. Sí, efectivamente, estamos aquí desde Los Ángeles para el E3, ya sabíais que veníamos, lo hemos ido avisando y no podemos perder la oportunidad de hacer y repasar las noticias como hacemos todas las semanas. Lo hacemos también con el hashtag loslunesmolan, que lo puedes utilizar en tu red social favorita, que dices en el Tinder, no, en Tinder no, pero en el resto de redes. En el Tinder está, tú tienes el hashtag y lo tienes garantizado. Tú haz lo que te dé la gana. La cuestión es, vamos a repasar un poco la actualidad que ha sucedido la semana que viene, lo que sucede aquí detrás en el Convention Center. La semana pasada. Exacto, lo repasaremos la semana que viene, un poquito, así que Carlos, si quieres empezamos y empezamos con WhatsApp, que no falla nunca la cita de las noticias de Reviews for All. Es un poco inevitable, no es que lo queramos, que es posiblemente la aplicación más importante del mundo, la aplicación que todos tenemos. Pues seguramente, la aplicación tiene mi madre. Si la tiene tu madre, yo lo voy a respetar. Esa es la del bingo, todo ahí, ordenadito, perfecto. Vamos a hablar. No hay novedades, en este caso una de las, oye, que tiene bastante sentido. Una novedad verdaderamente importante como es que ya vamos a poder responder citando en WhatsApp de una forma muy sencilla. Vamos a poder seleccionar una de las respuestas de algunos de los compañeros, de la conversación que estamos teniendo en un grupo, pulsamos y se nos desplegarán diferentes opciones, copiar, pegar y demás. Y ahora aparecerá la de citar. Está muy bien, porque al final hay un jaleote importante en los grupos de WhatsApp y tener esta opción de hacer un reply al mensaje en concreto, para que sepas exactamente. Porque a veces llegas a un grupo y se está contestando, se están abriendo conversaciones paralelas y no te enteras. Es como llegar a una orgía y decir, ¿qué ha pasado aquí? Tienes que meterte. Claro, puedes citar, puedes decir, oye, esto que está sucediendo ahí, pues que quede claro. Así que muy bien por parte de WhatsApp, ya lo habíamos comentado que iba a llegar y ahora sí, ya ha llegado y ya está disponible para Android, para iOS. Como siempre, Windows va un poco rezagado y lo entendemos también por la cuota de mercado que tiene. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. En este caso es el lanzamiento de un nuevo producto de la mano de Samsung. Y ojo, no es un tema baladí, es el primer dispositivo, el primer reproductor Ultra HD Blu-ray de Samsung, va a estar disponible también en España, denominado K8500. Permite reproducir de forma nativa Blu-rays en 4K, streaming en 4K y sobre todo la reproducción en contenido HDR. Nos ponemos también muy pesados con esto, con la tecnología de los televisores y también Samsung va a meter pasta para que puedan crear contenido en este tipo de formato, que ya lo que vimos en el CES nos gustó y mucho. Claro, en las últimas ferias venimos viendo esto en CES, incluso en IFA, ya veníamos hablando del HDR, lo importante que es, todas las grandes firmas. En la última presentación que estuvimos de las televisiones de Sony, prácticamente todas están apostando por esta tecnología. Pues bueno, LG, tener un dispositivo reproductor a este nivel, pues la verdad es que acompaña mucho y viene muy bien, evidentemente. Este tipo de tecnologías van un poco más por el streaming, pero sigue teniendo muchas ventajas el tener un reproductor de dispositivo físico óptico y bueno, pues aquí la verdad es que cuanto menos es novedad esto. Y en el apartado del diseño, únicamente guardando un poco la misma línea y jugando con el tema de la curva, que parece que Samsung lo lleva muy adentro. Totalmente, Carlos. Siguiente noticia. Ojo a esta, si os creíais que Elon Musk lo está petando con Tesla. Atención a lo que viene, que el cofundador de Google, atención, está trabajando de forma paralela con dos startups americanas diseñando coches voladores, algo que llevamos mucho tiempo soñando todos. Bueno, también era loco que un coche condujera solo y es algo que ya estamos empezando a ver, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, todavía no sabemos mucho, se ha empezado a filtrar por alguna patente que registraron, pero es una señal de que el cofundador de Google, que no es cualquiera y que tiene bastante dinero para invertir, pueda estar desarrollando de forma paralela, además, lo que me ha sorprendido de esto, el tío no es solo una empresa ha montado de esto, ha montado dos que de forma paralela están desarrollando prototipos distintos para al final conseguir lo mismo, que es un sistema de transporte que vuele y que nos lleve de forma habitual, como un coche volador. Sí, en este caso es llamativo porque no te las están tratando. Que no es el gato volador, que es una canción de reggaetón. Es un gato volador. Era muy buena el gato volador, ¿eh? Tiene un baile muy característico. ¿Cómo era? Yo no me acuerdo, ¿eh? La canción sí es... El baile no me acuerdo. Hostia, no, pero me acuerdo muchísimo, el gato volador, un tema con... Nada, uno de ellos, me hace mucha gracia, uno de los startups fue el primero en crear una bicicleta voladora, que dices... Ahí lo llevas. Bastante curioso, ¿no? Veremos cómo va todo. A Lance Armstrong le vendría muy bien eso, para no tener que doparse. No le hacía falta. Claro, pero eso, si no, se doparía. Así que nada, veremos cómo funciona y cómo va evolucionando esto, porque parecía que los coches autónomos eran un poco la realidad y ahora sale un poco con esto, veremos cómo va, o sea, al final se queda en algo... A mí mola, ¿eh? Un poco diluido, ¿eh? Yo, bueno, vamos a esperar, yo tengo ganas, ¿eh? Lo he visto en muchas películas y quiero que sea una realidad, ¿eh? Poder ir con coches voladores por el mundo. Volará que sea volador y autónomo. Entonces ya lo tendrás todo hecho. Continuamos, Carlos. Noticia rápida. Orange ha prometido que para este año va a tener cobertura en todas las estaciones de metro de España. Va a ser un... Bueno, pues un desarrollo para que podamos tener... Sí que es algo común en algunas grandes ciudades, como por ejemplo nosotros en Barcelona, que es habitual que tengamos cobertura en la red de metro, pero no es tan habitual en todos lados, pues ya está. A finales de este año deberíamos tener cobertura en todo el panorama. Totalmente necesario. Para mí, imprescindible. De verdad, o sea, es una de las cosas muy frustrantes, ¿vale? Que podemos tener todos una cierta dependencia de la conectividad, no sabemos vivir sin esto, sin los malditos datos, pero sí que es cierto que es muy común que entre intervalos de estaciones y demás no tengamos la mejor conectividad. Oye, desde aquí siempre se agradece que hayan fabricantes que quieran, en este caso una operadora, empujar también de forma económica para que la red sea lo mejor posible. Muy bien, Carlos. Siguiente noticia. Vamos a hablar de Google otra vez, ya que en uno de los muchos proyectos que va desarrollando paralelamente a la máquina de hacer dinero que tiene montada en Silicon Valley, parece ser que Google quiere traer Internet, ojo, de alta velocidad, de forma inalámbrica, a muchos hogares, evidentemente de Estados Unidos, y hacerlo sin necesidad de cablear, sin necesidad de, digamos, de llegar de forma física, sino con una especie de torres que de forma inalámbrica darán cobertura de Internet. Y la verdad es que es un proyecto llamativo. Ya sabes, ¿recordabas Google que ya tenía el proyecto ese de mandar como unos globos, ¿no?, para poder dar mayor cobertura y asistencia a todo el mundo? Pues, hombre, evidentemente es su negocio. Cuanta más gente tenga Internet, para ellos mejor. Totalmente. Y a veces tendemos a pensar que Google únicamente es el buscador. Y ya sabemos que todo depende de Alphabet, que ya sabéis, la nueva nomenclatura que tiene, que abarca de todo. Un detalle importante que también en este caso han querido comentar, es que vamos a poder tener la misma conexión que había actualmente con Google Fierre, con el cableado, pudiendo llegar hasta un gigabyte por segundo, es un poco lo que garantizan. Así que no tendríamos, en este caso, perdida de velocidad. Algo lógico, por el hecho de que cambiaran la forma de poder su registrarla. Bueno, Carlos, pues vamos a ir cerrando. Nos quedan dos noticias rápidamente. Una que, por desgracia, ya no es noticia, porque es bastante habitual y diría que casi incluso preocupante. Nueva filtración de información. Más de 30 millones. 30 millones de contraseñas de Twitter han sido violadas y masacradas. Y, bueno, la verdad es que es algo que empieza a preocupar, porque lo hemos dicho ya varias veces. Y es un problema porque no es nada nuevo, como dices. O sea, ahora es Twitter, pero vienen otros problemas con Biospace, con LinkedIn, con Tumblr también. Y la verdad es que es una barbaridad. Estas han salido filtradas y están incluso alojadas en la Deep Web, ya sabéis. Está internet. ¿Tú la Deep Web la frecuentas mucho? No, la verdad que no. No tengo necesidad de acceder. Perfecto. No accedáis, niños, no accedes a Deep Web. Pues vaya. Y luego una cosa muy curiosa, y eso también sirve un poco para darnos cuenta de las contraseñas que utilizamos en el día a día, lo fáciles que son, lo intuitivas que son, y que todos tenemos que hacer un ejercicio, porque yo alguna de estas puede que la utilice de forma bastante común. La contraseña más utilizada en estas que han podido encontrar, porque, como os decimos, se puede acceder de una forma, la verdad que no demasiado compleja, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, con más de 120.000 cuentas, seguida de QWERTY, de la palabra PASSWORD, del 1, 1, 1, 1, 1, del 1, 2, 3, 4. Oye, desde aquí también, hacer un ejercicio, y no hacer actividades contraseñas, que es lo típico, que es lo fácil, es lo cómodo, pero es muy fácil de petar. Sabemos que da pereza, sabemos que a veces te olvidas de ella, pero bueno, hay herramientas también de terceros que te ayudan a recordarlas, o a tenerlas todas englobadas en un mismo PASSWORD. De verdad, vale la pena preocuparse un poquito por la seguridad. Eso no significa que vayamos a estar a salvo, porque ya veis que todo el mundo puede ser vulnerado, pero sí que es verdad que al menos ayuda un poquito, con lo cual, dediquémosle un poquito de tiempo al tema de seguridad. Y cerramos ya, Carlos, con un tema... Yo estoy con él. ¿Estás embajonado o qué? Sí. ¿Por qué? Porque se acota poco el todo. Porque se acota el tema. Amigos, si sois menores de 18 años, y os gusta el Tinder, y ahí salsear un poquito, lo vais a hacer complicado, porque lo va a restringir. O sea, menores de edad, ni Tinder ni hostias. ¿Qué te parece? Falad. ¿Por qué? Porque lo he visitado. La chavalería. Pero eso no es lo... Eso no es lo... Con lo bonito y lo accesible que es derecha e izquierda. Pero, Carlos, que sí que no. Son menores de edad. Oye, no, ahora fuera coñas. Tiene todo sentido del mundo. ¿Estás preocupado? Han hecho un comunicado. ¿Estás preocupado por el tema? Evidentemente, tienen que ir con bastante cuidado con esto. Es un tema más serio de lo que parece. No es un tema baladí. No es un tema baladí. No, lógicamente, únicamente limitado para mayores de 18 años. Ah, y amigos. Esto tendrá vigencia a partir de la semana que viene. Así que nada. Te queda una semana. Te queda una semana. Dale todo que sí, da igual. Dale que sí a todos. Nosotros lo tenemos, Tinder, antes de los 18. No tenemos nada. Cuando nosotros tenemos 18 años, no tenemos nada. Al final te acabas apañando. O sea, que no se acaba el mundo. Habla con la gente de forma real. Claro que sí. Hace una discoteca. Aprende a bailar salsa, que funciona bastante. Eso va muy bien, ¿eh? Y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, podéis comentar las noticias con el hashtag LosLunesMolan. Esta semana va a estar monopolizada en gran parte por el E3, por el Convention Center, por lo que tenemos aquí detrás de la realidad virtual, la nueva PlayStation, Neo, veremos cosas de Microsoft, veremos lanzamientos, veremos de todo aquí en el canal. Así que, por favor, esta semana estate atento porque lo va a petar bastante. Así que nada, te esperamos en los comentarios y ahora es el momento más adecuado para suscribirte a Reviews4All. Así que nada, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Adiós.